¿Cuáles son los riesgos, los múltiples riesgos que se identifican en cuestiones electorales para este naciente dos mil veinticuatro? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la entrevista, y mira, lo que integral a consultores detecta es que en este año de elecciones, claramente, los principales riesgos políticos del país tienen que ver con eso. Yo te diría que en este momento hay dos escenarios principales. Uno es que gane la candidata oficial Claudia Sheinbaum, con una amplia mayoría en el Congreso, y en cuyo caso ya sabemos lo que pasaría. El presidente López Obrador modificaría la constitución para elegir por voto popular a los ministros, es decir, los ministros acabarían siendo una suerte de diputados judiciales. Dos, seguramente eliminaría algunos órganos autónomos como el Instituto de Transparencia o la Comisión de Competencia Económica, y el INES seguramente dejaría de ser lo que es hoy, pasaría a ser otro tipo de institución menos independiente y menos autónoma. Eso significaría en los hechos más concentración de poder, más fuerza para el presidente o presidenta que gobierna México en los próximos años. Y yo creo que si la democracia es un mecanismo para controlar el ejercicio del poder, que esto pasara, me parece que sería una muy mala noticia para las empresas, para las personas, para las familias, para los inversionistas. Este es, digamos, lo que derivaría, probablemente también habría una reforma energética para limitar el papel de los privados en el sector y para aquellos que pensamos que la inversión privada es un tema bueno y benéfico para el país, pues esta es una mala noticia. Entonces, yo tengo la impresión de que ese es el primer paquete de riesgos políticos para el próximo año. El segundo tiene que ver con el crimen organizado. Este no es un tema nuevo, lleva gestándose casi 20 años, pero lo que está ocurriendo en las últimas fechas es una penetración o sometimiento silencioso del crimen organizado sobre cada vez más porciones del territorio nacional. Y este sometimiento, que es diferente que el tema de la violencia, porque comúnmente lo que ha pasado en México es que contamos muertos. Bueno, ahora ya no se cuentan muertos. Lo que hay que contar es cuántos gobiernos locales están sometidos por el crimen organizado. En cuántas regiones del país el crimen organizado regula la venta de cerveza, de refrescos, de cigarros, vende materiales de construcción, extorsión a gobiernos locales. Ese es un problema, que es una nueva faceta de la penetración creciente del crimen organizado. Y como este año hay elecciones en todo el país, es muy probable que el rol del crimen organizado para definir quién gana, quién pierde, a quién ayuda, a quién moviliza, a quién bloquea, lo veremos. Además de que veremos desafortunadamente muchos, muchas ejecuciones de candidatos y políticos. El tercer riesgo tiene que, el tercer paquete de riesgo tiene que ser con el, tiene que ver con el tema de la militarización, que es un tema que empezó hace algunos años, pero el nuevo gobierno gane quien gane, va a heredar un estilo de hacer las cosas. Un ejército, fuerzas armadas muy empoderadas, con mucho dinero, seguramente cada vez más corrompidas desafortunadamente, y el nuevo gobierno tendrá que lidiar con eso y seguramente lo que ocurrirá es una inercia. ¿Por qué esto es un riesgo? Porque se corrompen las fuerzas armadas y porque los civiles dejan de hacer lo que deben hacer. Siempre es más fácil decir que los soldados lo hagan porque son disciplinados, pero los civiles adquieren una suerte de pereza para realizar sus funciones. Y el último riesgo que quiero señalar de los 10 que contiene este reporte es Donald Trump. Donald Trump no solo es un riesgo para México, es un riesgo para el planeta, es un riesgo para la civilización. Te diría que es el mayor riesgo que enfrenta el occidente desde el surgimiento de Hitler en los años 30 del siglo pasado. No estoy queriendo hacer un juego de palabras, no estoy queriendo exacerbar el análisis, no, es real. Donald Trump es el personaje más peligroso para la construcción democrática del mundo que se ha hecho en las últimas décadas y esto va a afectar a México. ¿Por qué? Porque va a haber más presiones comerciales, va a haber amenazas, va a haber cierres fronterizos, va a haber amenazas de invasiones militares y esto va a colocar a México en una situación sumamente incómoda. Así es que, grosso modo, estos son algunos de los principales riesgos del reporte que publicó Integral ya hace dos días. Sí, pues en este último punto, en caso de ganar Trump la presidencia de Estados Unidos, sin duda será un riesgo para para toda la humanidad, como bien lo comentas. En el caso de nuestro país, pues parece que el próximo sexenio no va a ser nada sencillo para quien llegue a la presidencia, gane quien gane. Y antes de eso, pues para la elección presidencial y para todas las demás cargos que estarán en juego, sin duda capítulo aparte merece lo que está ocurriendo en el INE, donde a final de cuentas esta crisis pues todavía no termina de superarse, el tribunal ya le dio manga ancha a la presidenta Guadalupe Tadej para designar funcionarios, pero adentro el resto de los consejeros o por lo menos una gran cantidad de consejeros no están muy de acuerdo con este fallo, aunque a final de cuentas pues ya no hay nada que hacer, lo tienen que acatar. Si me lo permites, nos enlazamos con Andrea Meraz, ella nos tiene el reporte de cómo se han dado las cosas en este día, después de conocerse este fallo, insisto, que le da manga ancha a Guadalupe Tadej para designar a funcionarios de primer rango allá en el INE. Andrea, regresamos contigo. Hola, buenas tardes para ambos, pues si no hay una propuesta clara que defina finalmente este rumbo de las titularidades en áreas vacantes en el Instituto Nacional Electoral, la consejera presidente Guadalupe Tadej a pesar de ello dice que se encamina hacia la tranquilidad y por la mañana varias consejerías hicieron un llamado al consenso, rechazaron esta resolución del Tribunal Electoral que permite a Tadej nombrar encargados de despacho a de la Secretaría Ejecutiva a alguien que incluso no ostente una titularidad, una dirección dentro de la Junta General Ejecutiva. Una de esas voces fue la del consejero electoral Martín Fass, quien defendió pues este mecanismo extraordinario aprobado el dieciséis de diciembre del año pasado para definir titulares en al menos diez áreas que ahora solo cuentan con encargados de despacho. A la extrañeza por este proyecto de la magistrada Mónica Soto que ayer se aprobó por tres votos a favor, se sumaron las consejeras electorales Carla Humphrey y Dania Rabel, la última pues expresó que no está en tela de juicio acatar la resolución, sin embargo, pues es muy grave, así lo consideró, que se le otorgaran más facultades a la presidencia del INE. Y ya después de la sesión del Consejo General, la presidente Guadalupe Tadej no descarta movimientos al interior de las áreas e incluso la propia Secretaría Ejecutiva ya informó que se circularon más propuestas y pues ella cuestiona que qué es lo que le toca justamente a su cargo hacer, buscar consenso, seguir en la ruta que habían estado, que es decir, buscar justamente quiénes son los perfiles más adecuados para ocupar las titulares de las direcciones y unidades del INE y pues también cuestiona pues si es posible hacer cambios de encargados de despacho, si se puede lograr acuerdos en este momento y sobre todo si es sano para el desarrollo del actual proceso electoral hacer este tipo de movimientos. ¿Qué decía ayer en la sentencia del Tribunal Electoral? Bueno, pues que los encargados de despacho se debían mantener hasta que se concluya justamente este proceso electoral y después de hacer cambios, pero seguramente en las próximas horas, en los próximos días, veamos pues propuestas de parte de la presidencia para ocupar ya las titularidades del INE, Oscar. Bien, muchas gracias, Andrea. Hasta luego, buena tarde. Muy buenas noches. Pues si alguien está facultado para opinar al respecto, eres tú, Luis Carlos, ¿cómo ves la situación ahí en el INE? Lo veo muy mal. Primero porque el INE es un órgano colegiado. Yo fui presidente del Instituto Federal Electoral. En aquella época éramos nueve consejeros y cada decisión, cada nombramiento requería platicar con cada persona, proponer gente con el perfil adecuado, convencerlos. Cuando no veías que esto no procedía, proponías a una segunda persona candidata e ibas tejiendo en la vida diaria una colegialidad que requiere horizontalidad, respeto a tus colegas que son iguales que tú. Tú tienes el cargo de presidente, pero cada voto vale lo mismo. Y esta colegialidad, esta negociación constante que debe ejercer la presidencia del Instituto, le confiere un liderazgo para poder mantener la unidad, la gobernabilidad. En el caso de Tadei, desafortunadamente desde que llegó a la presidencia del Instituto, ha sido incapaz de construir las mayorías para poder lograr los nombramientos. Y ha insistido en repetir las mismas propuestas y esto es muy desafortunado porque está siendo incapaz de negociar o de proponer los perfiles competentes para el cargo. En este momento, hace tres semanas, para que la gente lo tenga en el radar, un grupo de consejeros aprobó un acuerdo para obligarla a nombrar en un lazo perentorio de un mes los cargos vacantes, son nueve cargos, entre ellos el secretario ejecutivo. Y le dijeron que de no hacerlo tenía que nombrar encargados con cierto perfil. Desafortunadamente, en lugar de que sus consejeros, consejeras la apoyaran, quienes la empezaron a apoyar fueron los partidos, el PRI y Morena. Y entonces los partidos apoyan a la presidenta y los consejeros, una porción de ellos está en contra de este tipo de prácticas. Entonces, ahora el tribunal salió a su rescate y básicamente dijo, no, 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 nadie puede presionar a la presidenta, ella tiene la facultad de designar a encargados de oficina sin ningún tipo de restricción. Yo creo que esto es desafortunado porque el sentido de corresponsabilidad que te da nombrar personas con el consenso de la mayoría, te da más autoridad, te da más legitimidad, permite que el instituto trabaje de manera colegiada. Entonces, esto yo me parece que no es una buena señal. Ojalá Tadei pueda proponer en las próximas horas perfiles que tengan la aceptación de la mayoría. Si ella se empecina en nombrar encargados sin tomar en cuenta la opinión de sus colegas, va a llegar muy debilitada a la elección, el instituto va a llegar debilitado. El otro día platicaba con un vocal del instituto en una de las entidades del país y me decía, el gran problema de que haya encargados y no titulares aprobados por la mayoría de los consejeros es que no tienen liderazgo al interior. Y nosotros que somos los vocales que organizamos la elección aquí en el campo de juego, no sabemos a quién hacerle caso. Sentimos que allá arriba en el Consejo General se están peleando y lo que la estructura del INE necesita es un liderazgo unificado. Ese es el desafío. Lo que hizo el tribunal ayer no soluciona el problema, es un problema de fondo. De tal forma que ojalá la presidenta del INE pueda en los próximos días solucionar este asunto, incluir a sus colegas, construir un nuevo liderazgo con consenso por bien de ella y por bien del instituto. Habrá que poner lupa a este asunto y a otros. El proceso electoral está calientito y lo que nos falta. Luis Carlos Ugalde, muchas gracias como siempre. Claro que sí, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Es Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, también, como lo mencionábamos, expresidente del Instituto Federal Electoral. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.